¡Hola! ¿Cómo están todos y todas? Espero y se encuentren muy bien. Yo soy Alejandra Mora y estoy muy contenta por tenerte aquí. Y antes de todo, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, que es de gratis, para que forme parte de esta hermosa, bonita familia Mora. Al igual, los invito a que activen sus notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Como pueden ver con el título, hoy les traigo un video muy esperado, ya que muchos de ustedes me estaban, pregunte y pregunte, dice y dice que ¿cuándo voy a hacer otro Diddy's Haul? Que ya lo están esperando con ansias y el día de hoy, ¿qué creen? ¡Les traigo por fin el Diddy's Haul! Y arriba yo, mi papá y la chona. Pero antes de que les muestre los productos que yo compré en Diddy's, les quiero platicar sobre una aplicación que voy a empezar a usar. Como saben, yo ya llevo muchísimo, mucho, mucho tiempo vendiendo mi ropa en Instagram o Facebook. Y hay gente que me dice, oh es que yo no tengo Instagram, ¿cómo te puedo comprar ropa? O yo no tengo Facebook, ¿cómo te puedo comprar ropa? Así que ahora ya no habrá problema con eso. Voy a empezar a vender mi ropa en una aplicación que se llama Poshmark, que es absolutamente gratis. Así que no se tienen que preocupar de bajar la aplicación y pagar. No se preocupen por eso, es gratis. Y la voy a dejar en mi descripción aquí abajito. Una de las cosas que yo voy a estar vendiendo en mi Poshmark para que ustedes se den un... ¿Cómo se dice? ¿Un ojo al taco o un taco de ojo? ¡Un taco de ojo! Déjenme saber en los comentarios de cómo se dicen porque... Eh, no sé. Estos tacones que voy a estar vendiendo en mi página de Poshmark y son absolutamente nuevos. O sea, nunca, de los nunca los he usado. Los compré, pero no me quedaron un poquito grandes. Así que por eso los voy a vender en mi Poshmark. Y están súper hermosos. Tengo tristeza porque los voy a dar... Bueno, los voy a vender. Pero están muy bonitos. Son tallas 7,5. Así que vayan a mi página de Poshmark y cómprenlos porque... O sea, están bonitos. Los zapatos que voy a estar vendiendo en mi Poshmark son estos botines. Miren nada más. ¡Qué belleza! ¡Oh my God! Creo que los usé como una o dos veces, pero nada más. Así que si eres una escaramuza, o no tienes que ser escaramuza, puede ser cualquier muchacha que esté en busca de unos botines, pero a veces están un poco muy caros. Yo compré estos como a 120 me parece. O un poquito menos. 100, 120 por ahí. Pero los voy a estar vendiendo a muy, muy buen precio. Así que vayan a Poshmark y compren... Estos botines son talla 7, por si tenían la duda. Vayan a pensar que estos los compré en el tianguis o la pulga, chicas. Estos son originales. Los compré en Macy's, me parece. En Macy's. Y son Miss Me jeans. Y... ¿Qué creen? Nunca usé estos pantalones. Están absolutamente nuevos. Y son Miss Me. Como saben, los pantalones Miss Me están un poco muy caros. Pero yo se los voy a vender a muy, muy buen precio también. Están muy bonitos, chicas. Son talla 27. Así que si son talla 27, vayan a mi Poshmark ahorita mismo. Bajen la aplicación. Y cómpralos. La última cosita que les voy a mostrar es este vestido de tianguis. Yo le digo así, tianguis, pero no sé cómo se diga de verdad. Y está muy bonito. Lo puedes vestir, desvestir, poner botas, tacones o cualquier zapato con este vestido. Está muy bonito. Así que, chicas, se los digo otra vez. Deberían de ir y bajar la aplicación de Poshmark. Es absolutamente gratis y la voy a tener aquí en mi descripción. Al igual, cómprame, chicas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, pues, chicas, ya hay que comenzar a mostrarles las cosas que yo compré en Diddy's. Y voy a comenzar con las blusitas que compré. Y aquí, como pueden ver, esta blusita es de Diddy's Discount. Muy bonita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella, ella, ella. Nada, no se crean. Pero sí, miren, esta estaba a $5.99 me parece. Y blusas así las puedes desvestir y vestir. Cuando quieres ponerte botas vaqueras te las puedes poner con estas blusas. Cuando te quieres poner Converse te las puedes poner con estas blusas. Hay muchísimas maneras de vestir esta blusita que tengo ahorita. Aquí tengo las blusitas que compré. Les voy a decir el precio de cada una antes de probármelas y mostrárselas. Así que vamos a comenzar por esta blusita. Me costó $4.99. Esta está muy bonita. Esta me encantó. Se mira muy girly. Y me costó $2.99, chicas. Solo $2.99 sentados. O sea, $3. O sea, no es nada. Vamos a continuar con esta blusita muy bonita. También es Upshorter. Y me costó $4.99. Solo $5, chicas. Vamos a mostrarles una de mis favoritas. Son estas dos. Las tuve que comprar en dos diferentes colores porque están preciosísimas. No más que una me costó $5.99 y la otra me costó $4.99. Qué raro, ¿verdad? Pero, pues, no importa con que una me salga más baratita. Al igual les voy a mostrar esta blusa. Me costó... Uy, creo que ya le quité el ticket. Ya le quité el ticket, pero creo que no me costó más de $5. Ni de 4. Ni de 4. Creo que me costó como $3.99. Creo que sí. Así como de cachetito con el muchacho... No me quedará cuando te caes... Eh... ¡Vestida de color de rosa! Vestida de color de rosa. Está como acá. Preciosa como mariposa. Y nunca más azul. Vestida de color de rosa. Que chicas, si piensan ir a un jaripeo o a la pulga o donde sea y quieren que los muchachos le digan... Vestida de color de rosa. Vayan a la Diddy's y compren este top. Perfecto para cuando te quieres vestir así como una uvita. Cuando quieres que te digan así chula, cuerpo de uva o como se dicen. Pero sí, miren, este top está muy precioso. A mí me encantó. Este definitivamente te lo puedes poner con unos high-waisted shorts. O con unos high-waisted pantalones. Con unos converse de minería muy bien. O unas chanquitas por ahí. Algo casual, no muy acá. Se miraría muy bien con este top. Lo que me gusta de estos tops, de estas blusitas, es que las puedes vestir y desvestir. O sea, usar de diferentes maneras. Como ahorita, miren. Pueden usarla tipo así. Miren, se ve muy muy bonita. También la pueden usar como que así. Doblarla de las manguitas. O también, como las pueden usar, es... Espérame. Ponérselo así, miren. Y miren, qué bonito se ve también tipo así. Así que estas camisitas tipo así son muy fácil de vestir. Así que si van a la tienda y miren algo así, les recomiendo que la compren porque la puedes usar de diferentes maneras. Y en todas las maneras se van a ver muy bien. Y como les digo, estaba muy barata. No pasaba de cinco dólares. Así que hay que modelarla. Esta top y la blanca son mis favoritas porque las puedes vestir de diferentes maneras. Se los juro. Yo he usado estas tops de tantas diferentes maneras. Y de todas las maneras me ha encantado. Pero la forma en que más me gusta usar estas tops son con botas vaqueras. Yo he usado con faldas, shorts, pantalones y de todo tipo. Y se ven bien con todo. Todo, todo, absolutamente todo. Y ahorita les voy a mostrar un outfit que a mí me encantó. Al igual si me siguen en mi Instagram, que se los voy a dejar aquí para que me sigan. Yo combiné este top con una falda blanca y botas vaqueras. Y de verdad se los juro, a mí me encantó como se vio todo el look. Y mucha gente me vio comentarios así de que, oh, te ves muy bonita. Me encanta tu outfit, etcétera, etcétera. Así que sí, chicas. No tienen que ir a una tienda muy acá. Nadie dice cerca de ustedes, vayan inmediatamente. A veces no encuentras muchas cosas, pero ve seguido. Ve cada semana o a ver si. Y vas a ver que con el tiempo vas a encontrar muchísimas cosas a muy, muy buen precio. Y se trata de también buscar y buscar y buscar. No solo es de llegar. Ay, no encontré nada, vámonos. No, chicas. Yo cuando voy a la Didis duro literalmente como dos, tres horas buscando y buscando y buscando. Y es como yo encuentro tantas cosas. Así que sí, les digo. Si ustedes un día necesitan a alguien con quien ir de compras y dicen, Oh, es que yo no soy de esas personas que encuentran muchas cosas. No se preocupen, mándenme un mensaje y yo voy con ustedes. Ya nomás me dicen qué día, la hora y todo el show. Y allí les llego. Así que sí, miren. Qué bonita blusita. Te ves muy girly. La blanca también se verá muy, muy bien. Y yo compré también esta falda que les voy a mostrar ahorita en la Didis a solo $3.99, si pueden ver. Así que miren, un outfit completo. Esta top con esta falda. Ignoren mis pantalones. Este outfit completo está menos de $10 dólares. Y está muy bonito. No tienen que gastar tanto dinero en un outfit. Aunque sí, me encanta esta falda. Con este top, combinación perfecta. A mí me encantó este top. No sé por qué me llamó mucho la atención. Yo creo por los cuadritos que tiene. Lo que también compré de la Didis. Se miraría muy, muy bonito con esto. Con unas botas y sus pantalones Miss Me o de la Cavendish o donde sea. Y miren, siento que esto combina muy, muy bien. Les mostré un chalequito. Pero les voy a mostrar los otros dos que compré. Van a decir, esta compró 3 por 1. Y la neta sí, estaban muy baratos. Este costó $4.99. Y este me costó $3.99. Y el otro que les mostré... Espérenme. Este que les mostré me costó... No tengo el ticket, pero me costó $4.99 también. Y les voy a mostrar cómo se ve puesto. Ahí, ignoren mis lonjitas. Pero miren, chicas. Está muy bonito. Y lo que más me gusta son los tilinguis. Les muestro cómo se ve cada uno puesto. Creo que mi favorito tiene que ser este rosita porque está como más girly. Y me encantan los tilinguis. Están muy, muy largos. Bonito. Y les muestro el otro color. Este. Siento que este sí va con absolutamente todo. Te lo puedes poner con una blusa negra, blanca, azul. Cualquier color y se mira bonito. Miren. Ven. Qué bonito. Qué bonito. Estoy muy triste. Estoy muy, muy sad. Porque, ¿qué creen? No me quedó. Así como vieron, no me quedó. Y estaba a $5.99 este romper. Y yo pensé que sí me iba a quedar porque era talla M. Según talla M. Y sas, ni me entró. Así que si eres talla S, lo estaré vendiendo en mi Poshmark para que vayan y me lo compren. Bueno, si ustedes quieren. Si no, pues no me lo compran y ya. Ok, también les voy a mostrar este romper que compré. Está muy, muy bonito. Está perfecto para ahorita que hace un calorón que no se aguanta para nada. Se los juro. Aquí en Texas hace un calor que, Dios mío, uno siente que se va a morir. ¡Vamos! 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 Este pantalón que compré Súper bonito, se los juro Se miraría perfecto Con este top Perfecto, con unas chanclitas Y ya tienes tu outfit completo Y cuando les digo que este pantalón Es de la tela Muy, muy buena Se los juro, parece como si fuera de Macy's Pero no, es de Diddy's Discount Me costó $11.99 No sé si pueden ver $11.99 Este original es $34.99 Compré, me enamoré El suro está súper bonito Y lo pueden usar para cualquier ocasión Es este vestido floreado Que está largo Miren Ay Dios, como les digo Disculpen mi pancita, me voy a subir los pantalones hasta arriba Para que no me vean mis lonjas Pero sí, lo que me gusta es porque tiene una cortada En las dos piernitas Así que es muy, muy cómodo Y solo me costó $12.99 Y chicas, me encantó completamente este vestido Especialmente la cortada de las piernas Chicas, cuando les muestre este vestido Y les diga el precio de este vestido Se van a asustar y se van a sorprender No me la van a creer Pero miren nada más Compré también este vestido en la Didis Negro Y pues ahorita miran un vestido negro Normal, lo que sea Pero lo que no saben es que es un vestido Largo, negro Así de los que encuentras En este Macy's, Dillard's y todos esos lugares Y este vestido Solo, solo, solo Me costó $2.99 Chicas, solo $2.99 Y está largo La tela Está muy gruesa Es muy buen Vestido Y este vestido Lo puedes usar En un evento familiar O cualquier cosa Yo aún no tengo ningún evento Pero yo dije No me importa Yo lo voy a comprar Algún día lo voy a usar Así que Me tengo que quedar Del mismo tamaño Si no, no me va a quedar Antes de que me vaya Y me despida de ustedes Y acabe con este video Las invito Una vez más Solo una vez más A que vayan a mi descripción Bajen la aplicación de Poshmark Como les digo Es absolutamente gratis Así compren De mi closet Al igual Si ustedes tienen un Poshmark Por favor Déjenme saber en los comentarios Y déjenme su nombre Y todo el show Para que yo vaya Y me fija En las cosas Que ustedes están vendiendo Así También otras personas Puedan ver Lo que ustedes están vendiendo Y todas nos compartamos O sea Todas esas cositas Pero bueno chicas Gracias por todo Y hasta la próxima ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!